Vamos a empezar con esto, güey, porque me estuvieron diciendo que Kacha bajó a las plazas mexicanas y quería ver cómo se puso, güey. De hecho, leyes se lo topó en una que otra batalla, güey. Ah, tú estuviste yo, ¿eh? En Shaolin, ¿no? Shaolin. Porque me gusta yo... Esta de Kacha contra Razor, porque me dicen que... ¿Te sientes en el Bombay con el rap de verdad? ¡La primera pregunta! ¿Por qué está vestido como el Trueno Pai? Porque me gusta yo y te sientes en el Bombay con el rap de verdad. Porque yo lanzo un misil, ese es el outfit del Toretto y Kacha, esto es Brasil. ¿Por qué tu hermana estaba mojada desde antes de que llueva? Tal vez, no sé, porque le dio hueva o no puedo entender, carnal. Preguntas sexuales, te entiendo, frente al caviar. ¿Por qué tus respuestas no están a la altura de mis preguntas? Porque tus preguntas insultas, las mías son catapultas. Por eso le digo que yo soy de antaño, me sirves de trampolín pegándote dos regaños. ¿Pero te sirve una capataculta en frente de Agamenón? En la catapulta y también en donde quieras, cabrón. Agamenón, a mí me la pelan los egipcios. En un domenor yo hago más mi vicio. Espero que a vos lo que no te pelen sea a los mexicanos. ¿Tú crees, hermano? ¿No ves cómo me levantan la mano? ¿Conoces el chile patuano? Yo te lo presento, ya eres mexicano. Esto es fácil, estás levantando las manos porque soy Hitler, para esto nazi. Pero si preguntas dos, ¿cómo te digo, judo? Distancia por tiempos, así no saludo. Última pregunta. ¿Pero por qué tu mamá no te saluda? ¿Cómo no, carnal? La tuya que me la sacuda. Perdona, mi mamá bendita es la mano de Maradona. Cambio, va. ¿Qué es lo que te gusta de México? Me gusta que la gente tiene mucho léxico. Me gusta que por más que seas en trajero, si vos besas este duelo, conoces el éxito. Y conoces el pelote, así aguantes. Si lo conozco cuando me paro de guantes, cuando me visto con... No, 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 no. Pasó la tragedia. Pasó la tragedia. ¿Tienes así como que se ve? ¿Una relación muy... Sí, pero tiene copyright. A ver, pues. si lo conozco cuando me paro de guantes cuando me visto con ropa más o menos pero pobre pobre de cacha que acaba de ser albureado gente si lo conozco cuando me paro de guantes cuando me visto con ropa elegante cuando el escenario conquista el parque es lo más bonito de argentina cuando me miro en el espejo y veo mi vitrina y como puse en alto el nombre de mi argentina no pero si se contamina con ratas y con esa gente que el ego la delata contaminan el agua solo por poco de plata puede cargar tu tumba cuando estés muerto sí pero te lo voy a contestar en el evento yo cuando mi tumba la carguen de oro voy a hacer tú tan camón con los ojos de fiel dale dale cachaba ganando no aunque también las preguntas de caches me dice si yo también creo que con que hablando del equipo no están a la altura de mis preguntas y después de preguntarle cuánto es mamá pero creo que cachaba ganando que te estoy desarmando igual que un cubo rubia que te estoy desarmando igual que un cubo rubia ah que oye la derecha ah ya yo lo que esté rapero pueda superar pero la única de que me gane de que enferme porque yo voy a meterme en tu organismo y voy a dominar el mito como sí es un germen lo que me molesta de estos raperos que solo se mueven no sé Si alguien puede confirmar esto 3, 2, 1 Dudo que este raperos pueda superar Si la única posibilidad es que me gane es que enferme Porque yo voy a meterme en tu organismo Y voy a dominar el micro como si yo fuese un germen Lo que me molesta de estos raperos Que solo se mueve en Juan Germen Ninguno me pudo ganar la única réplica que vi El 19 de septiembre ¿Quién quiere los honores? ¿Quién sabe pinche temblor los honores? No me está contra mí que yo le causo dolores Hoy lo maquillo de todos los moretones No se meta conmigo, es el rap que ve del poniente Le demuestro como a su estilo me escala deficiente ¿Quién enseñarte sin lo sobresaliente? ¿Una metralleta teniendo a tu piso en frente? Quiero que escuche la gente Porque esta rima sí que sale muy buena La gente que sabe del trap en Argentina Me la celebra hasta la esfera La final es cacha contra el neo Le voy a enseñar quien pistega La fama mira quien se lo inspiró El trap argentino yo soy el mejor Me cojo al hacha Si no hay ninguna Se pone la pluma Tú no me ganas Una cuestión de cena al menos Yo también No, no, no La final es cacha contra el neo Le voy a enseñar quien pistega O sea porque usó lo de pistega Va pistear como bailar Como bailar Debo estar pisteando en una pista de baile ¿O no? No O sea, como que escuchó el término y pensó que era de baile, ¿no? O por ejemplo, Neopistea, ¿por qué se llama Neopistea, güey? No creo que pistea un chingo, güey. No creo que pistea un chingo, o sea, ¿por qué es pistea, güey? Porque va pisteando en la carrera, güey. Pero porque la pistea, güey. ¿Por qué lo entiende así, güey? Esa es lo que va, güey, acaba por eso. ¿Nunca viste el video del vato que se dio en la mano en una moto que... ¡Que sale muy buena! ¡Pisteando como un campeón! No, güey. Sí, güey. ¡Sí, güey! La gente que sabe del trap en Argentina, me la celebra hasta la esfera. La final es cacha contra el neo, le voy a enseñar... Escuche a la gente, porque esta rima sí que sale muy buena. La gente que sabe del trap en Argentina, me la celebra hasta la esfera. La final es cacha contra el neo, le voy a enseñar quién pistea. ¡Va, parece un rojito, marco! La fama, mira, ¿quién se lo inspiró? El trap argentino, yo soy el mejor. Me cojo al hacha, chiroguín, bofón. No hay ninguna, le saco de la pluma, tú no me ganas mañana. Dile pa' Argentina, pa' la nación de hermana, la izquierda de Messi, la derecha de Maidana. ¡No hay ninguna, no 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 hay ninguna. Esa rima que a mí me acaba de soltar. Esa mano. Porque soy de Argentina, ¿en serio pensás que no voy a ganar? Acá hay muchos mexicanos buenos que demuestran mucha calidad. Pero qué casualidad que en la música de México el mejor es alemán. Un diezmo, me diste la meta, el rey Sar se ve que lo vecina. Este se siente un cabrón, de Argentina el rey Sar se lo propina. ¡Dale, dale! Como digo, desde lejos te lo meto en un sniper. Saludo pa'l alemán, otro que me cojo pa' pillarte la Cypress. ¡Dale! ¡Dale! Esa se la voy a contestar y te juro que lo mando a dormir. Se le puso a hablar a la cámara y se puso a fijar el perfil. La gente que ve este video entra por vos. No, por mí. ¡Qué bueno! Por eso sabes que me siento pleno. No se meta contra mí elirica el veneno. Está lloviendo y ya juego que lo trueno. No vas a entender. Esto es jornado con la taurina. Pierdo con gacha, me gano una beca. Juego que hoy voy a cambiar mi vida. 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 Bata montaña, me gano una beca. Ustedes, primero A mí se me hace que con ciertos golpes El Razer se emparejó, o sea, creo que la batalla Estuvo muy buena, pero Pues yo la neta, si veo Yo veo apretado este round Si tuviera que votar ahorita, sí votaría Cacha Considerando lo que hizo en el kickback Ahorita los veo apretados Si tuviera que votar ahorita No sé si estaría a lo mejor entre Cacha O una posible réplica No, no, sí, sí diría Cacha Si tuviera que votar ya ¿Tú, Garza? No lo sé, güey, yo creo que Me decantaría por Por una répliquita ¿Una répliquita? ¿Para qué me mojo, güey? Mejor que David ¿El primer round? El kickback El kickback se baila, güey ¡Viva la cuenta de Frank! ¡Dos! ¡Uno! ¡FRAI! ¡Oye! ¡Viva la cuenta de Frank! ¡Viva la cuenta de Frank! ¡Viva la cuenta de Frank! Mira, checa ¡Viva, ve, ve! ¡Oh! 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 ¿Cómo dice? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero bueno yo! ¿Cómo no? Porque a huevo es mi momento Desde temblor de piernas Soy el epicentro ¿No te pasó? O rematas del centro O llega temprano Mi Cacha al aeropuerto ¿Saben qué pasa? Que yo tengo todo el léxico No voy al aeropuerto Porque Cacha vive en México ¡Oye! ¡Que lo supera! ¡Te voy para Polanco Y vos para tu tierra! ¡Si con que Cacha Nunca aprendes la bacha Ni lo veo en la mecha Ni lo veo en la mecha En una micha con escarcha Entonces no me sigas ¿Qué es esa muchacha? Ponle tutu y a limpiar Hoy me va a servir de charcha ¡Uuuuuh! ¡No me sigas con escarcha Ni revancha Hago que este se remache Y se agache Porque la cacha Se cree que es muy bueno Y que es como una avalancha Y la acabó de ganar Junto a la balde en su cancha ¡Oh! Pero no es peco Si estás viendo la avalancha Cuídate del eco Voy por el alfil La máscara de Caronte Al barrio rinoceronte ¡Oh! ¡No me sigas con lo que acabas de decir! ¡Dale! ¡Puta es tu madre La que te cuso parir! ¡Oh! Pero con esta Yo te voy a maldecir No vi avalancha Pero vi blanco en tu nariz ¡Oh! Se te olvidó por su abuso Y por la pose ¡Dale! Evitar la verdad Y el roce Bendita tu mamá Puto tú Poster por decirle puta A una ruca Que no conoces ¡Oh! 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 ¡Multas! ¡Cacha! 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 ¡Ven conmigo a la cuota de tres! ¡Dos, dos, dos! ¡Cacha! Al Chile. No, yo creo que el Cacha lo hizo muy bien como quieran. Creo que termina ganando el que se equivoca menos. Porque los dos lo hicieron muy bien. Pero pues yo creo que al final cerró un poco más efectivo el señor Reizar. Pero ustedes cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta batalla. Y nos vemos en la próxima Gia.